Si me dan, si se dan la martillo con el matatán La moto y la paseo en el matinón Y la pulmón aplica la y son del reguñón Con un millón o sin un vellón Todo es un montón de party en party Y vacilón, sigo al gare No digas que pare, mi coro me gare Yo te meto uno que te se cargare Tienes una punta pero no dispare Mami, vamos a hacerlo todo hasta que te desampare Yo me llevo, ella me lleva Y me atroja lo que sea pa' que se atreva Mami, me llevo, de todas las bebas Ahora tengo como bajar Se va, se va, ponte elensorillo Se va, la regla Se va, ponte el calor del disco Se va, ponte la fuerza del ladito Se va, ponte la fuerza del gobierno Se va, ponte la oficina Se va, ponte la casta de dormida Se va, ponte la espada de Colombia Se va, ponte la fiesta de conciliar ¡Gracias! ¡Gracias! No te quiero ver por mi casa No te quiero ver por mi casa ¡Gracias! No te quiero ver por mi casa No te quiero ver por mi casa porque si te quedan con mi casa me voy a dar pero voy a ir y nos vamos a sacar esa casa